Comisario Mayor, ¿qué es lo que pasó? Dos sujetos mayores de edad, armados, ingresan a un supermercado de origen asiático donde proceden a intimidar a la dueña y a los eventuales clientes que se encontraran en el lugar para despojarlos de la suma de dinero de 4.000 pesos, propiedad de la dueña del supermercado, como así distintos elementos, entre ellos shampoo, aerosoles, cigarrillos, y en ese interín se realiza un llamado al 911 alertado por un vecino, por lo cual concurre el móvil de cuadrícula que se encontraba recorriendo el sector, se constituye en el lugar, procede a la presión de los dos sujetos, a la encautación de todos los elementos sustraídos, como así también un arma que los sujetos tenían en su poder, calibre 44, y un vehículo en el cual los sujetos se iban a dar a la fuga, que se trata de un Rero 9, del cual se está tratando de establecer el origen del pedido de secuestro. Así que los sujetos fueron aprendidos, trasladados a la dependencia, al igual que todos los elementos incautados y puestos a disposición de la justicia de San Martín.